Mmm, es un café de chiapas, amigas y amigos. Les saludo con gusto, hoy soy Ciro de Costanzo y les cuento en corto. Estamos grabando desde las instalaciones de Bluenet Radio y les cuento que me enojé, más que me enojé, me enfurecí cuando escuché las declaraciones del presidente de la República en el sentido de comparar a aquellos que van y estudian en el extranjero con mafiosos, con los hijos de mafiosos de la novela El Padrino. En primer lugar, es un despropósito porque es una novela, es ciencia ficción y que un precio, un jefe de Estado, ande comparando a sus ciudadanos con una novela de ciencia ficción es un despropósito. Dos, el principal problema de México es la educación. Si fuéramos un pueblo educado, resolveremos el 96% de nuestros problemas porque los otros 4% son geográficos. De verdad, en todos los organismos donde participamos internacionales como la OCDE, estamos hasta abajo en la tabla de la educación y nuestro presidente le entrega a la rectora de la educación a la CENTE, que es un... no estamos en el hoyo, y además desprecia a quienes saben y a quienes educan. Es de verdad inadmisible, imperdonable. Y en tercer lugar, la mitad de su gabinete estudia en el extranjero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que también son mafiosos? Entonces, es una contradicción en sí misma y es lamentable que nuestro presidente nos esté guiando por el siglo XXI con ideas del siglo XVIII. Increíble. Así están las cosas y así se las estamos contando. Escúcheme todos los días a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 10 a través de la señal de Blue Net Radio. Aquí decimos las cosas en Zona Cero, sin rodeos ni mareos. Si te me gustó este video, compártelo, compártelo. Y si tú eres en el extranjero, más, compártelo. Si no, pues combátelo si no estás de acuerdo, pero no te quedes indiferente. Aquí abajo coméntamelo y cuéntamelo todo. Y escúchame en punto de las 6 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, en Zona Cero. Desde la Zona Cero de la noticia, a través de Blue Net Radio, la radio del futuro. Hoy. ¡Gracias!